El arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno fue el tema de la quinta edición de la semana de topografía que se llevó a cabo del 2 al 4 de octubre de 2018, organizado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Topografía e Hidrografía. Al dar la bienvenida a autoridades de la Unidad Académica de Ingeniería I, desearon que estos trabajos académicos sean en beneficio de los estudiantes y recordaron que en Zacatecas la carrera de topografía existe desde 1870, siendo José Árbol y Bonilla uno de sus cinco primeros alumnos. Este año los estudiantes de topografía contarán por primera vez con un edificio propio, el cual albergará a 320 alumnos, de los cuales solo el 10% de ellos provienen de la zona conurbada de la capital zacatecana. Al respecto, el rector Antonio Guzmán Fernández se comprometió a entregárselos lo más equipado posible para que tengan las condiciones idóneas para trabajar rumbo al trabajo de acreditación que se lleva actualmente. Asimismo, durante la declaratoria inaugural, aludió a la conmemoración del 2 de octubre de 1968, donde jóvenes universitarios participaron con un grito en favor de la democracia y la libertad de expresión.